El Mont Saint-Michel, en el norte de Francia, una de las islas mareales más bellas del mundo. Varios meses al año, el agua convierte este monte en isla, cuando la marea baja se puede llegar a pie hasta su cumbre, donde en el año 966 se construyó una abadía benedictina desde la cual se domina toda la bahía. En este lugar entre místico y turístico se han iniciado ambiciosos trabajos para construir una pasarela sostenida por 134 postes de acero. La idea inicial es hacer una obra muy fina, horizontal, que se integre en el paisaje. Había que hacer una obra transparente y que deje pasar el agua, por eso decidí hacer postes muy finos, lo que automáticamente multiplica el número de postes. Los obreros destruyen el dique levantado en el siglo XIX para acceder a la abadía. En el 2014, el Mont Saint-Michel volverá a ser isla durante la mitad del año. Los turistas podrán entonces acceder por la pasarela y admirar el momento en el que se retire la marea.